La presencia de un tercero mediador o facilitador, aparentemente aceptado por ambas partes, permitiría que sigan dialogando entre los representantes, vale decir, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno Regional, y puedan gracias a este facilitador llegar a un acuerdo que sea aceptado para todos. Y en ese caso, se sea absolutamente claro en definir lo que se llama el agente de realidad, que es este mediador, que permite decir que esas son las condiciones del juego. Y en segundo lugar, a esto vamos a llegar, y aquello que lleguemos tendrá que ser vinculante. Y lo vinculante debe quedar muy claramente expresado en el acta de que se suscriban las partes. Un mediador, un facilitador, tiene una tarea importantísima. Nosotros la tenemos descrita en los servicios que damos como centro, que damos en el servicio de facilitación de diálogo. Y señalamos lo siguiente, que me permite revisar. Los beneficios del facilitador de diálogo son hacer que los espacios sean más eficaces y productivos. Lograr que el diálogo esté enfocado en resultados de beneficio para todos. Manejo eficaz de las posiciones dominantes y estilos comunicativos agresivos, que de alguna manera existen en estos casos. Porque también es agresivo para firmar y medirme, como también lo es no firmar. ¿Qué es más agresivo que no firmar cuando estoy en una situación de diálogo? Y contar con informes que den cuenta detallada del diálogo. ¿Quién está haciendo un informe de lo que está pasando? ¿Quién les dice a las partes? Esto podría caminar en la siguiente reunión. Y yo creo que sí se va a destrabar. Porque yo creo que ya es tan público y notorio que aquí de lo que se trata es de una insensatez de no querer seguir dialogando por parte del gobierno regional. Y la propuesta que hace de un facilitador, que a mí me parece que es mucho más suave, que decir, señor, con usted no diálogo. Y creo que por ahí va el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!